Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Sandra Borges, bienvenidos a Superlike. Hablemos de la cantante de música popular, Franci, quien celebra su regreso a los escenarios después de varios meses sin poder cantar por la pandemia. Lo harán en una gira por Estados Unidos. Qué bien, por Franci, hacemos una pausa, pero en minutos regresamos con más de noticias, R.C. Más en Superlike. Les cuento que Alicia Machado confesó si tiene o no problemas con Carla Giraldo en Masterchef Celebrity. Y la historia de Poblado la hemos contado desde el inicio. Primero la llegada de Karol G, J Balvin y Nicky Jam emocionó a los jóvenes artistas de esta canción, pues 24 horas después el sencillo fue tendencia mundial y atención, llegó a más de 6 millones de reproducciones en un solo día. Un fin de semana lleno de música y con tus DJs favoritos. Y un Superlike para Piso 21, el Tour Panas y parceros que harán con Mau y Ricky ya confirmó. Hasta aquí Superlike, sigan conectados a nuestras producciones que están buenísimas. Feliz fin de semana, Andrea y Nesmaría.